Marta Oliveri El Cristo de la Furia 1 He calculado el rumbo de los pájaros. Lágrimas azules rocían el plumaje. Son restos de un diluvio que jamás ha pasado. He mirado mis manos vacías y mis hombros, doliendo de alas truncas. Supe de lo finito en las fosas de los días, en el temblor de una joven después de la golpiza, abrazando su orfandad en su niño aún no nacido. Sé de qué se trata esta larga pesadilla. Este infierno aún más duro que el mítico y dantesco de azufre y la bestia dominando su centro, porque a éste lo hicimos con perversa cordura, con el frío talento que da el miedo, con el fantasma corporal de nuestra muerte. Y estamos en el límite, en la zona de clivaje de la esfera, en el punto final de nuestra furia, camuflada en hábitos, desdén o parsimonia. Ya no hay ángeles pacíficos. Sobre cada templo se erige el Cristo de la furia, el Cristo visceral, que agobiado del cáliz, tan amargo del mundo, abdicó en un sueño de cruz y sacrificio. Dos Y aquí, en este territorio al sur del mundo, isla de Cristo solos, descansa el genocida en su atlántica mansión, con treinta mil fantasmas que mira de soslayo. Aquí, donde condenan al hombre moribundo, negándole la visa a la esperanza. Aquí, donde golpean a los débiles, degustando el contraste, animal fuerza impune, aseverando la mentira en la cúspide, del gran mito imperial del dios plutócrata. Tres ¿En qué punto del espacio queda el cielo? O al menos la metáfora del cielo. Ciertamente, muy lejos del esplendor soñado, y más lejos aún del acaecido, he calculado el rumbo de los pájaros. Es el punto de fuga de lo que no retorna.